Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Triple care. Whoa-oh-oh-oh. Hay music, hay flows. Hey, triple care. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, tuya flota como narasaki. Prende los motos de Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los ananaki, no le bajen. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 rumba. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You supposed to know a class, you bitches is both still I be talking cash shit when I'm popping my gold bro I'm a whole rich bitch